Gracias, presidenta. ¿Qué aportación ha realizado la Junta de Castilla y León desde la creación del comisionado del Gobierno frente al reto demográfico aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de enero de 2017? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Hemos realizado cuatro grupos de aportaciones. La primera de ellas, muy importante, es la que lleva a la propia creación de ese comisionado del que usted habla. Quiero recordar aquí que fue la Junta de Castilla y León, con la colaboración de alguna otra comunidad autónoma, quien impulsó en la conferencia de presidentes de España el acuerdo por el cual se pone en marcha la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Desafíos Demográficos. Estamos hablando del 17 de enero del año pasado. Diez días después, a causa de ello, se crea la figura de la comisionada para los desafíos demográficos. Segundo, hemos planteado a la comisionada todas las iniciativas que hemos puesto en marcha en la Junta de Castilla y León como consecuencia de esta iniciativa. Señor, señor, guarde silencio, señor. Aquí se viene a guardar respeto. Márchese, 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 señor, márchese de la tribuna, porque aquí no se viene a dar voces, aquí no se viene a dar voces, aquí se viene a respetar lo que ocurre en la Cámara. Así que está usted expulsado y, además, no vuelva. Y no vuelva, por favor. Puede continuar, consejero. Sí. Decía yo que la segunda era la que entregamos a la propia comisionada, que son los trabajos que hemos hecho desde la Junta de Castilla en esta materia, en el ámbito del acuerdo del Consejo de Políticas Demográficas. Esto se produjo el 24 de febrero del año pasado. Por tanto, tan solo un mes después de crearse esa figura, tan solo un mes después, vino a Castilla y León como primera comunidad autónoma tras su comunidad natal para conocer la experiencia de Castilla y León, que dijo que era la más importante de España. Lo tercero, le trasladamos algunas propuestas para esa estrategia nacional. Algunas ya se han puesto en marcha y figuran en los presupuestos del Estado para el año 2018. Hablo del cheque natalidad, del cheque guardería por 1.000 euros, de la extensión del permiso de paternidad, del acuerdo sobre la banda ancha a su extensión, el plan 300%, del acuerdo para la extensión de la vivienda en el mundo rural, municipios de menos de 5.000 habitantes, y el acuerdo para todo lo que supone la tarifa plana del autónomo extendido en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y lo cuarto que estamos haciendo es plantear al nuevo Gobierno las iniciativas que creemos que siguen siendo importantes, algunas de ellas acordadas este mismo mes de septiembre, el 10 de septiembre, en Zaragoza, por acuerdo de seis presidentes de comunidad autónoma, entre ellos el Castilla y León, que quizá lo más importante de todo es que planteamos la reforma del sistema de financiación autonómica, incluyendo variables demográficas y muy expresamente las que tienen que ver con la dispersión, con el territorio y con el envejecimiento. Algo que yo creo que usted debe apoyar y que contradice claramente algunas de las declaraciones que he visto públicamente por parte de la ministra de Hacienda. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Gracias, señora presidenta. Señor Carrido, cuantas más medidas proponen, más gente se va de Castilla y León. La verdad es que son brillantes. Mire, ustedes no han propuesto absolutamente nada. Esto es lo que han propuesto, un ojo en blanco. Lo único que se dedican es a vender humo. Claro, ahora entendemos el por qué el Grupo Popular se negara a que comparezca la comisionada actual y existía un acuerdo para que compareciese el anterior. Deben explicarlo, señores del Partido Popular. ¿O acaso tienen miedo a que les saquen las vergüenzas? ¿Que se diga que no se ha visto ninguna propuesta de Castilla y León? ¿Tienen miedo? Se han abierto los cajones y no se ha visto nada de ustedes, señor Carrido, y usted lo sabe, además. A algunas comunidades autónomas les afecta el envejecimiento, a otras les afecta la baja natalidad, a algunas la baja densidad, a otras comunidades autónomas les afecta más la dispersión de núcleos y a otras más la pérdida de población. Pues bien, a la nuestra reúne todos los requisitos, nos afecta absolutamente todo. Castilla y León está perdiendo en esta década más población que en los años 60, el momento del gran exodo rural. En los años 60 se perdió el 0,82% anual y en la década actual el 0,87%. Pero lo que son más graves son las predicciones del Instituto Nacional de Estadística para 2031. Pero ven que la mitad, el 43,8% de la población que perderá España, 557.000 habitantes, era de Castilla y León, 244.000. Y eso que representamos el 5,2% de la población española. No creo, señor consejero, que usted esté en disposición de dar lecciones absolutamente a nadie en esta materia. Si se hace algo, más que hablar y de eso, Tom Bombo, que eso se lo dan desde luego muy bien, que creo que no se hace, se hace mal, porque los resultados son los peores de España. ¿Y qué hicieron ustedes? Descargaron la presión política y mediática en esta materia, en la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, renunciando a ejercer sus propias competencias en la materia que son muchas y no las ejercen. La Comisionada para el Reto Demográfico, nombrada por el PP, no cumplió su compromiso de presentar la estrategia antes de un año. ¿Será porque no contaron con su ayuda, señor consejero? Castilla y León tiene que ser activa en este tema. Primero, porque es el problema que más preocupa a la ciudadanía, además de los problemas que comparte con toda la población española. Y segundo, porque este es nuestro principal problema que nos posiciona con dificultades en la negociación de la financiación autonómica. Y tercero, porque pone en cuestión la propia viabilidad de la comunidad. El Partido Popular ha basado su éxito electoral en Castilla y León en el fracaso del proyecto de comunidad, señor consejero. Su inactividad en esta materia, el abandono de los pueblos, el recorto de los servicios sanitarios, que son clave para retener y atraer población, es electoralmente interesada. Se van los jóvenes que son los que cambian los gobiernos. Mire, este es el declive demográfico desde que gobierna el señor Herrera. Miren la situación en la que estamos y cuál es la previsión. Esa es su política y ahí nos encontramos. Ustedes sabrán. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Pues claro que hemos sido activos y le digo. Nosotros impulsamos el acuerdo de la conferencia de presidentes, 17 de enero. Diez días después, 27 de enero, el Gobierno crea la figura de la comisionada a la que usted se hace referencia. Nosotros aprobamos con posterioridad la reforma de la Agenda para la Población en Castilla y León por consenso en el ámbito del Consejo de Políticas Demográficas. La comisionada viene a Castilla y León, primera comunidad autónoma tras su tierra nasal que visita y no había ni un mes que había pasado donde valoró especialmente el trabajo que habíamos hecho, todas las propuestas que habíamos puesto en marcha. Y muchas de ellas, de nuestras iniciativas, se han incorporado ya a la Ley de Presupuestos y siguen en vigor. A mí lo que no me parece razonable es que nosotros planteemos una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que hace el hincapié en los retos demográficos, lo hagamos acordado con seis comunidades autónomas y nos encontremos con que la ministra de Hacienda nos dice que hay comunidades infrafinanciadas en España y comunidades que estamos sobrefinanciadas y que hay una diferencia de 800 euros por habitante en financiación entre la región mejor financiada que es Cantabria y la peor que es la comunidad valenciana y una circunstancia que es del todo inexplicable. Pero es que ustedes, señores socialistas, no le han explicado a la ministra que la financiación no solo puede ser por habitante. No le han explicado que hay que tener en cuenta otros criterios como pueden ser los criterios demográficos de las relativas al envejecimiento o a la dispersión de la población en el territorio. Si eso es lo que defendemos en Castilla y León, es que ustedes, en esa desconexión que tienen con la realidad, lo que hacen simplemente es apoyar a un gobierno de España, aunque sus iniciativas pretendan perjudicar a Castilla y León.